Sí, la verdad que ha sido un invierno muy duro en este contexto de COVID. Todos nuestros prestadores han pasado en situaciones económicas bastante complicadas realmente. Así que recibimos con muchísima alegría hace unos días atrás la noticia de que íbamos a tener temporada turística y con mayor alegría este decreto del viernes, donde ya oficialmente se confirma que a partir del 4 de diciembre tenemos temporada turística en la provincia de Entre Ríos. José Luis, en lo que es Gualeguaychú específicamente, tema carnavales, tema playas, ¿cómo se está trabajando la cuestión? Gualeguaychú tiene una oferta de productos turísticos muy diversas. Tenemos playas, tenemos termas, tenemos museos, entre ellos el Museo del Carnaval, tenemos muy bellas costaneras, tenemos paseos en lanchas, tenemos el derismo, tenemos enoturismo para visitar los viñedos que son muy bonitos. Así que tenemos una oferta turística bastante amplia y a pesar de que no tengamos durante enero o diciembre algunos de los eventos clásicos, tenemos muchísimo para ofrecerle al turista. La ciudad está muy bonita, la verdad que vale la pena recorrerla durante estos últimos 4 años de gestión. El doctor Martín Piaggio se sumó muchísima infraestructura a la zona turística. Así que, y ahora hace unos días inauguramos la peatonalización de calle San Lorenzo sobre la costanera. Así que la ciudad está muy bonita, está preparada para recibir al turismo y sobre todo a todo el turismo entrosriano que quiera venir a Gualeguaychú, una ciudad muy linda, muy cálida. Ayer estábamos hablando con representantes, con la intendenta en realidad del Palmar y nos estaba contando que todavía faltan algunos protocolos en los cuales lo está trabajando y está analizando el COES provincial precisamente para poder otorgar la autorización para que estas actividades puedan volver. Allí pasa lo mismo en Gualeguaychú, ¿están esperando alguna otra autorización por parte del COES provincial o local? Sí, faltan algunos protocolos, pero ya nos prometieron que van a llegar en estos días, así que estamos muy tranquilos con eso. Igualmente la mayoría de los protocolos se basan en tres ejes principales, que es todo el tema de señalética para el turista o para el visitante de algún prestador turístico, lo que sería la parte sanitaria, el uso de alcohol en gel, el uso de barbijos y después el distanciamiento social, ¿no? En todos los casos, o en el agua, o en la playa, o en un restaurante, o donde sea, distanciamiento social. Así que casi todos los protocolos se basan en esos tres ejes principales, digamos, y fuimos trabajando prestador con prestador para que ellos puedan cumplirlo y de esa manera poder ofrecerle al turista que venga a Gualeguaychú un verano seguro. José Luis... Está lloviendo fuerte en Gualeguaychú en este momento. Qué bueno, también porque se necesitaba la lluvia. José Luis, ¿cómo se imaginan un verano sin los carnavales? Digo, porque esto también es un motivador importante y un activador de la economía en Gualeguaychú, el tema del carnaval es tanto para enero, febrero y marzo. Sí, realmente es complejo, sobre todo para que los vecinos de la provincia sepan, el carnaval es un producto turístico que es privado, que son cinco clubes de la ciudad que son socios. Algunos de ellos son clubes muy convocantes a nivel nacional, como Central Estrerriano o Juventud Unida de Gualeguaychú, que recorren todo el país jugando al fútbol, al ráskel. Todos estos clubes tienen además actividades educativas, actividades deportivas de jóvenes, así que tienen una economía muy fuertemente basada en lo que es el carnaval. Claramente para ellos es una enorme dificultad no poder tener este evento porque esos ingresos se vuelcan, después se derraman en todas estas actividades de la ciudad y además un montón de vecinos de la ciudad que trabajan en el carnaval. Así que realmente que nos falte el carnaval es una economía que se va a ver un poquito resentida por eso. Pero Gualeguaychú además tiene muchísimo más para ofrecer, así que estamos esperanzados. Y en este contexto poder tener turismo ya es una bendición. Sí, la provincia, las autoridades provinciales estaban insistiendo con la posibilidad de la llegada de turistas, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo están analizando ustedes esto? ¿Ven esta posibilidad para que sea una realidad en un futuro próximo y que sean, bueno, gran caudal de visitantes y de turistas los que lleguen desde allí a la provincia? Sí, mirá, Gualeguaychú siempre se nutrió mucho del turismo de Buenos Aires, de Capital Federal. Esta temporada va a ser igual porque nosotros estamos viendo las consultas que hay para todo diciembre y es un nivel bastante aceptable, así que seguramente tengamos mucho turismo de Capital Federal y de provincia de Buenos Aires, sobre todo del norte de provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, estamos organizando unas aplicaciones junto con la aplicación Vacacionar para hacer seguimiento del turista, para que se sienta seguro, para poder estar en comunicación en forma permanente con el turista mientras está en Gualeguaychú y poder hacer un seguimiento de su situación sanitaria y además ofertarle los productos turísticos que Gualeguaychú tiene. Así que estamos trabajando muy fuerte en coordinación con el municipio de Pueblo General del Grano, que es el municipio que está pegado, lindante a Gualeguaychú. Así que estamos haciendo un fuerte trabajo desde ese lugar para poder tener un turista seguro y cuidado dentro de Gualeguaychú y que no nos incida ese turismo que se vuelque a nuestra ciudad que no repercuta en lo sanitario. Claro. Alfaro, ¿se han preparado combos, digo, propuestas también para atentar al turismo? En los últimos días se conocía, por ejemplo, este anuncio del previaje que da una devolución después del 50% de lo que se invierte o se gaste en turismo. ¿Cómo se está trabajando con esto con prestadores? Digo, porque también hay que volver a cautivar y volver a llamar la atención del turista para que visite la provincia y Gualeguaychú específicamente. Sí, mirá, lo que sería combos ha sido un poco más complejo porque claramente ha habido cierta incertidumbre sobre cómo iba a desarrollarse. Todavía la hay, ¿no? Porque todavía no tenemos la aplicación vacacionar que la estábamos esperando para el día 20 y recién a la mañana hoy me comunica el secretario del turismo de la provincia que desde Nación se está memorando y que va a demorar unos días más. Todavía no está claro cómo va a incrementarse el seguro del viajero. Así que eso ha generado una cierta incertidumbre, pero te repito, estamos muy felices de poder tener temporada y entendemos que va a ser una temporada compleja. Así que estamos dispuestos, y sobre todo desde este Consejo Mixto, estamos muy predispuestos a sobrellevar todas las dificultades con tal de poder tener una temporada que el sector se pueda reactivar porque es un sector golpeado, que pueda trabajar en principio, como lo dicen ellos, este verano para poder abordar las deudas que se han generado durante un invierno sin trabajar. Así que bueno, estamos muy contentos de que haya temporada. Y eso creo que es lo principal, y por eso claramente algunas cuestiones como el desarrollo de combos turísticos o otras cuestiones que teníamos pensado y habíamos trabajado en agosto incluso con miembros del Consejo Mixto para desarrollar, no las podemos llevar adelante porque el contexto obviamente no es el más favorable. Pero bueno, repito, vamos a tener turismo y eso ya nos alegra en Buenos Aires. José, estamos aquí en la ciudad de Paraná también con una jornada lluviosa, al igual que allí en Gualeguaychú, seguramente hay muchas familias mirando la pantalla, definiendo también qué es lo que harán en sus próximas vacaciones. Vendenos Gualeguaychú, si decidimos por esta localidad del sur entrerriano, ¿qué no podemos dejar de visitar? No, mirá, Gualeguaychú hizo el año pasado una bellísima costanera de dos kilómetros del otro lado del río, en lo que se llama Camino de la Costa, muy bonita, tienen que venir a visitarla. Desarrollamos costanera del tiempo acá en el sur de la ciudad, otro lugar muy bonito, allí pusimos la corneta del carnaval para que vayan a verla. Desarrollamos el Museo del Carnaval, un lugar único, el único museo del carnaval del país está acá en Gualeguaychú, así que es un lugar también muy bonito, no dejen de venir, hay un lugar para revivenciar el carnaval, un 360 ahí adentro, muy bonito, los invito a que vengan a verlo. Desarrollamos el nuevo Paseo del Puerto, todo el sector gastronómico con el Paseo de la San Lorenzo nuevo también es muy bonito y todos estos días incluso estaba muy colmado toda esa zona porque realmente quedó muy bella. Tenemos playas, tenemos ñanduayzal, tenemos termas para que vengan a visitarnos, para los que quieran disfrutar del río pueden venir con su lancha, con su calla y disfrutar del río Gualeguaychú. Los que quieran hacer turismo-aventura tenemos paseos en lancha y lugares para hacer turismo-aventura, tenemos siete reservas naturales a los que les guste hacer senderismo, así que tenemos una oferta muy diversificada.